actividades culturales sabes que ya estamos preparándonos para la fiesta más grande de la huasteca que es el chantolo vamos a traer este dos artistas uno el día primero y uno el día 2 de noviembre en unos días más ya les daremos los nombres para en cuanto ya tengamos este los contratos firmados con con los artistas les diremos que artistas traeremos y como siempre pues vamos a hacer el centro ceremonial empezarán los festejos desde el día 30 31 de octubre primero y 2 de noviembre pues la verdad es un sabor muy agradable porque pues este en el chantolo pasado las habitaciones en ujutlas y los o los hoteles y y ahí este personas que rentan habitaciones estaba todo al 100% recibimos visitas de de personas de de otros estados de otros países y creemos que en este año vamos a recibir mucho más visitantes ya hay gente que pues nos está hablando para preguntarnos qué hoteles poder reservar y ya les estamos diciendo este pues los hoteles este las tarifas y todo eso estamos trabajando ya para hacer un mejor chantolo cada cada año lo verás el día 30 de octubre no no vamos a adelantar este de datos para que sea una sorpresa será mucho más espectacular eso es seguro y te digo este casi es un hecho que venga matute ya te voy a dar los nombres que venga matute y que vengan este los invasores de nuevo león pues tú sabes que matute canta este música de los 80 a los 90 y del 2000 es música para todos los gustos y los invasores es una música que aquí en la huasteca y en la región se escucha mucho